2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola queridas niños y niñas de toda Bolivia. Estoy muy contenta de podernos encontrar nuevamente en las teleclases. Soy la maestra Laura Quispe del primer año de educación inicial y hoy tenemos un tema muy interesante. Pero saben que antes debemos saludarnos. Y lo haremos al ritmo de la siguiente canción. Eso y nos movemos de lado a lado. Si los niños golpearan con las manos. Si los niños golpearan con las manos. Si los niños golpearan con las manos. Los pies. Yupi yai yai. Yupi yupi yai. Yupi yai yai. Yupi yupi yai. Yupi yai yai. Eso, muévete. Yai yai yai. Yupi yupi yai. Yupi yupi yai. Eso, ahora la lengua. Si los niños golpearan con la lengua. Si los niños golpearan con la lengua. Yupi yai yai yupi yupi yai. Yupi yai yai yupi yupi yai. Yupi yai yai yupi yupi yai. Yupi yai yupi yai yupi yai yupi yai. Eso, muy bien niñas y niños. Entonces estamos listos y comencemos. Bien, niñas y niños. Ahora vamos a prestar mucha atención porque les traje acá un cubo para contarles la siguiente historia. Porque el día de hoy estamos aprendiendo acerca de los acontecimientos culturales de nuestro país. Entonces en sus casitas, todos atentos, observamos y escuchamos con mucha atención. La historia trata acerca de una niña. Había una vez una niña que se llamaba Harun. A ella le encantaba pasear, jugar por la pradera donde vivía. Así también jugar con sus animales, como lo podemos ver en la imagen. Jugar con las ovejitas de su comunidad. Harun era una niña muy soñadora. Y cierto día estaba caminando y de pronto escuchó la voz de una anciana. La anciana estaba contando una historia a las niñas y niños de ese lugar. La historia trataba acerca de la Pachamama o también llamada Madre Tierra. Ahí tenemos a la Pachamama. Y la anciana que era muy sabia de la comunidad también dijo que sus abuelitos le habían contado la historia. La Madre Tierra es la que nos da los alimentos, nos da las plantas, los ríos, así también por donde sale el sol y la luna, ¿no? Así también los niños decidieron contar esta historia a sus padres. Y decirles que de donde salen los frutos, la siembra y la cosecha, de donde producimos los alimentos, es de la Pachamama. De esa manera, Harun y sus amigos escucharon también que a la Pachamama hay que darle gracias. Y en su comunidad realizan ofrendas. Le dan también alimentos a la Pachamama, bebidas a la Pachamama. Así también utilizan la hoja de coca para agradecer todos los frutos que nos da durante el año la Madre Tierra. Y Haruni, junto a sus amigos, comprendió que es muy importante dar gracias. ¿Y de qué manera podría dar gracias? Cuidando a la Madre Tierra, como podemos ver acá. Está también en su escuela haciendo limpieza, recogiendo también las plantitas, cuidando y regando. Así también tú, en tu casa, en tu escuela o en tu comunidad, puedes cuidar a la Madre Tierra. Espero que te haya gustado mucho esta historia. ¡Qué bonita estaba la historia, ¿verdad? Aquí también tenemos una imagen de la Pachamama. ¿Y qué significa Pachamama? Pacha significa mundo o tierra. Y mama significa madre. Es por eso que también la llamamos Madre Tierra. Aquí podemos ver a una mujer que está cuidando del planeta, de nuestra Madre Tierra. Las personas de diferentes comunidades de nuestro país, Bolivia, también realizan los rituales según sus tradiciones y costumbres. Por aquí podemos ver que está agradeciendo haciendo una ofrenda. Por allá también está un señor junto a su familia, dando gracias a la Pachamama por los frutos. Y por acá también están preparando una pequeña mesa para agradecer a la Pachamama. Los niños y niñas, ¿cómo podemos agradecer a la Pachamama? Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos a una niña que está por plantar también un árbol. Allá la niña ya está realizando el plantado del árbol. Por allá está regando un niño, ¿no? Las plantas. Y también tenemos a los niños que cuidan sin ensuciar a la naturaleza, botando los desechos orgánicos en su lugar. Así también tú en tu casa o en tu escuela puedes realizar estas actividades con tus compañeros, con tu maestra, así también junto a tu mamá o a tu papá. De esa manera todos agradecemos a la Madre Tierra. Muy bien, niñas y niños. Ahora observaremos un video que es una canción de agradecimiento a la Pachamama. Somos hijos de ti, Madre Tierra. Tú que nos alimentas y nos das la vida, somos hijos de ti, Madre Tierra. Tú que nos alimentas y nos das la vida, gracias Pachamama por los alimentos. Gracias Pachamama por tu amor. Sembramos las semillas y florecen, tu sabiduría les da vida. Sembramos las semillas y florecen, tu sabiduría les da vida. Gracias Pachamama por los alimentos. Gracias Pachamama por tu amor. Gracias Pachamama por los alimentos. Gracias Pachamama por tu amor. Muy bien, queridas niñas y niños, ya llegamos al final de la clase. Espero que te haya gustado mucho el tema de hoy. Recuerda realizar las actividades en tu texto de aprendizaje. Y también no olvides que debes completar todas tus vacunas. Invitarles también a las mamás y a los papás que lleven a los niños y niñas al centro de salud más cercano. Para completar todas las dosis, así también estar seguros en clase. Muy bien, entonces conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.